En el mes de mayo hemos ingresado a un proyecto de ordenanza al Consejo Municipal que tiene como objetivo recuperar y mantener el predio del agua potable. Como bien decías, es un espacio muy valioso para toda la ciudad del Trébol, principalmente porque también es un pulmón verde de la ciudad y para quienes tenemos algunos años más, sabemos también que se ha utilizado muchísimo para actividades deportivas, recreativas, también para distintos festejos, recordarán la fiesta de la primavera en el lugar donde no solamente jóvenes y adultos se han acercado, sino la familia completa. A nosotros nos parece que poner este tema en el Consejo implica un compromiso con este tema, empezar a trabajarlo, sumar distintos actores a una mesa de trabajo. En el proyecto planteamos que esté la cooperativa agua potable, obviamente, porque son los propietarios del lugar, pero también que esté el municipio, que esté el Consejo, que podamos sumar distintos puntos de vista desde cada uno de los lugares, pero con el claro objetivo de poner en movimiento ese lugar, de poder recuperarlo y de posteriormente poder mantenerlo, porque en esto es clave el mantenimiento. Y bueno, desde nuestro lugar impulsamos este proyecto donde en esta primera etapa planteamos esta mesa de trabajo entre las tres partes que recién mencioné, pero poder seguir también con nuevas etapas, invitando a instituciones, a escuelas que puedan sumar distintas iniciativas y proyectos. En todo este tiempo que estamos trabajando en este tema, se han acercado muchos profesionales o personas que tienen interés de poder sumar, de poder aportar también desde el trabajo, desde su saber, para que este lugar volvamos a tenerlo en el trébol, para que volvamos a poder utilizarlo. Y la realidad, como decía al principio, es un lugar muy importante, que también se puede trabajar mucho en el cuidado del ambiente, en las cuestiones educativas, en las actividades recreativas, artísticas. Así que bueno, desde el Consejo estamos trabajando fuertemente este tema, desde también nuestro bloque como concejales, con Guille Trogo, lo que en realidad lo impulsamos desde ahí. Y bueno, justamente esperando cuáles van a ser los tratamientos posteriores. Bien, ¿el proyecto ya está siendo tratado entre los concejales? Exactamente, sí, ya tuvo varios tratamientos. Hemos enviado copia del proyecto también al municipio, que nos han respondido que era algo de lo que tenían en agenda. Y la realidad es que nosotros queremos que se empiece a cristalizar, queremos que haya un presupuesto destinado también a estas obras. Y sobre todo en el caso de que no haya fondos locales, estamos a disposición para poder gestionar en ámbitos superiores, tanto desde el Consejo como en conjunto con las instituciones.